Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Es una tarde con mucha ilusión, con muchas ganas de ver a los reyes, sobre todo los más pequeños de la casa. Y bueno, ya veis que está todo el mundo muy emocionado, sobre todo los niños que participan en la cabalgata. Aparte de que hace muy buen día, esperando que va a llegar mal tiempo, dicen, la verdad es que sí, que sale todo el mundo a la calle. Los niños, padres, abuelos, todo el mundo sale a la calle, participa muchísima gente. Sí, ahora entraremos a la iglesia a adorar al niño con los tres reyes magos. Y de aquí seguiremos hasta el pabellón de fiestas, donde los tres reyes magos le harán todos sus regalos a todos los niños que se hayan portado bien a lo largo de este año. Olé, Olé, Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, Olanda, olé. Y Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya viene... ¡Gracias!